Música Hola muy buenas a todos, aquí Máscara comentando Yo os traigo una batalla 3 contra 3 aquí en Arrozales Con el ya muy bien conocido, el equipo fantástico Compuesto por Leyendo Total World, Albert 808 Yo mismo, Máscara En la alianza enemigo tenemos a Orange, Mystic 69 y Jones 303 Vaya con los nombrecitos, no están mal, eh En fin Ya empezamos, dejadme poner un momento la pausa Para enseñaros un poco de que está compuesto mi ejército Como veis tengo mucha caballería En total son 2, 3, 4, esas de Gran Guardia Bueno, son 5 de caballería ligera Que les había contado anteriormente Por ahí estarán Una de caballería con katana Y veterana Y por aquí la Gran Guardia Vamos a hacer una pasada para que veáis La cantidad de caballos que llevo Pasada, eh? En fin, vamos a pasar a los Arqueros Que por aquí traigo 2 de Monjes Guerreros Una y otra por aquí Y una de Arqueros Samuráis Ahora si de Infantería Traigo unos Samuráis con Yari Unos Ashigaro con Espada Larga Unos Samuráis Celestiales con Katana Eh, aquí tengo Eh, unos Samuráis con Nodachi Los Grandes Héroes con Katana Una y dos en principio tengo que tener Si, una y dos de Soldados con Espada Y también una y dos de Ashigaru con Yari Vale Vamos a pasar a ver el ejército de Albert Así un poco por encima Aquí tenemos unos Osos Negros Osos Negros Osos Negros Y Osos Negros Por aquí Osos Blancos Cabría Del Shogunato Es que no se ve bien aquí con tanto árbol Y por aquí hay una Infantería de Marina Aquí está el Avatar Y una de Osos Blancos Y creo que tendría que tener un Cañón por aquí escondido Pero no lo veo Ah, sí está por aquí Aquí lo tenemos El Cañón de Albert Unos Cañones Armstrong Por aquí una Caballería de la Guardia Imperial Que van aquí con sus rifles o mosquetes O no sé lo que son Pero son de largo alcance Y por aquí unos Lanceros de Leva Vamos a pasar a ver también por encima Aquí el ejército de Leyenda Con tres Osos Negros Por aquí unos Marines de los Estados Unidos Una Infantería de Guardia Imperial Una Infantería de Marina Y unos Marines Reales por aquí Por aquí tenemos a la Escolta del General Por aquí unos Oki Unos Kikon Yari Caballería con Yari Y por aquí los Cañones Armstrong también de Albert Rojitos que están Están bastante chulos, ¿no? Están bastante guays Vale, vamos para allá ya Vamos a darle al Play Y que empiece la acción Ahora veréis al principio Lo que pasa aquí Voy a hacer un zoom Para que lo veáis más de cerca ¡Desbandada! ¡Pumba! Me ataca con su Cañón a saco Y lo que hago es Retirar básicamente Las unidades importantes Y las que son más prescindibles Aquí tenéis el Charcazo, ¿vale? Que me hace el tío Con su metralla Y las que son más prescindibles Para adelante, ¿no? Ahí veis un par de hombres volar ¡Fuuu! Un par de supermanes Y bueno Vamos a ver lo que pasa Dejar que os lo enseñe así De más de cerca A lo cine ¡Opa! ¡No! ¡Joy! ¡Qué dramático, eh! ¡Qué dramático es ese Samurai Arquero! Se ha muerto en tres tiempos, eh Los cañones son un gran problema Siempre para un ejército del Shogun Pero bueno No nos dejaremos asustar tan fácilmente Aquí tenemos una caballería Ligera Preparada Porque como veis Este tío No sé qué está haciendo No sé dónde va Que se pone A tirar yo creo que contra Albert No sé Vamos a ver un poco lo que hace Como avanza aquí Leyenda Volvamos a lo nuestro Que ahora empezará lo bueno Mirad al tío Cómo está colocado Y ¿Para dónde va este hombre? Es como si me ignorara No sé por qué lo hace La verdad es que no me importa Lo que sí que sé Es que va a pillar Porque para mí está perfecto Así de ladito Aquí vemos Cómo se enciende Cómo pierde 20 unidades casi De un disparo De mis arqueros Ahí va otra ráfaga De flechas incendiarias Y Ahora ya Flechas normales Pero van rayando Van rayando El tío Sigue caminando Por mí Perfecto Así Yo le puedo disparar Y él no Aquí veis Cómo van cayendo Sus hombres De 90 Ya han pasado De 65 En un momento 62 Y ahora viene Uno de mis caballitos Caballerías ligeras Y aquí veis Lo impresionante Y lo dañina Que puede ser Una carga de caballería Aquí ya me atacan Con sus caballos Eso es por no Tomarme en serio Ahí va otra De caballería Ligera Que la voy a estampar Contra el flanco De sus caballerías Para hacerle daño Aunque solo sea Una caballería ligera Pupita le va a hacer Porque está Atacando por el flanco Aquí él me ataca También A estos soldados Con espada La venganza Pero como yo también Estoy cargando No Y además estoy en el bosque No se me los lleva Por delante Igual Que Me he llevado yo A sus unidades Por delante Por aquí voy a apoyar Con una caballería A los del bosque Dejar un poco Que os enseñe También a ver Cómo va el panorama De aquí De De leyenda Que es muy curioso Lo que pasó Pero aún no pasa Vamos a dejarlo En play Otra vez Aquí se cuela Una de caballería Pero La cojo Por el flanco También La paro Solo con una caballería Ligera Por ahí Están persiguiendo Al avatar De mi Compañero Albert Con unos Yari Con unos Kikon Yari Pero aquí viene Al rescate Otra de mis caballerías Ligera Justo para bloquearlo No necesitamos nada más Ahí va el apoyo De mi general Vamos a ver Esto de Albert De leyenda Total Por aquí Cómo avanza Este tío Uy Están atacando A nuestro general ¿Dónde? Ah, vale, sí Aquí me han pillado A los samuráis Arqueros Pero No pasa nada Ya vais a ver Que lo voy a solucionar Rápidamente Aquí ataco Con una caballería Ligera Ya que aún No está del todo Bien colocado Pero me la engancha Me la va a enganchar Ya están cayendo Cuatro o cinco Y siguen disparando No todo siempre sale bien Y este tío Súper curioso Que no paraba De avanzar Y no paraba De avanzar Y nunca Llegó A disparar Vamos a ver Cómo dispara Mi compañero Leyenda Total Los fulmina Pero es que Mirad Los suyos No paran De andar No sé Es como si Estuviera haciendo Una carga Como la de un shogun Pero con una Con una de ejército moderno Mirad Mirad No paran No paran Simplemente no disparan Tiran para adelante Bueno mejor para mi compañero ¿Veis que no paran? No lo entiendo Bueno Cuando el enemigo comete errores No preguntes Aquí le enganchamos una caballería Que la enganche yo con mis Ashiro con Yari Y la rematamos Haciendo un sándwich Yo y Albert Con Nuestras Correspondentes Caballerías Como veis Estoy siendo atacado Con todas las caballerías De todos De todos los jugadores Pero tengo el apoyo De mi compañero Albert Así que no me preocupo Aquí les pincho el culo ¡Pam! Y por aquí con El resto de una caballería ligera De mientras sigo disparando A estas de aquí Con mis arqueros Ahora Albert ya se está colocando Está haciendo una línea Correctamente Y ahora vais a ver El combinado Albert Máscara Por aquí Mis arqueros disparando A su general Van a hacerle una carga Pero por mí Perfecto Que vengan Que vengan Fla, fla, fla Si, me lo van a pillar Vale, me lo pillan Pero ahora yo Cojo Y zasca Entra mi gran guardia Que se va a machacar A su general En un Periquete Cambio perfectamente Unas bajas De monjes, guerreros, arqueros Por su general Aquí vais a ver A sus unidades disparando Y a las mías Yendo cuerpo a cuerpo Con la línea esa Que hemos hecho antes Por aquí cargo Con mi caballería Con mi gran guardia A esta unidad ¡Pum! Que saldrá también volando Ya veis como las desmontan Un ataque de caballería Es impresionante El daño que les puede hacer Por aquí intercepto A estos tiradores Para que no me siguen disparando Por aquí ya he ganado a estos Y ahora voy a por estos Aquí ya llego También con mis caballería de katana Me lo como Parece ser que el blanquito Empieza a reaccionar Un poco tarde Porque ya nos hemos comido A sus dos compañeros Eso le pasa por campero Por quedarse ahí Porque se ha quedado ahí Quieto toda la partida Y ahora Estamos un total de Tres jugadores Contra él solo Aunque aún esté vivo Miradlo Como empieza a rodearlo Por aquí también Leyenda Y por aquí ya está Totalmente rodeado Por este flanco Por mí Y por el centro Por Albert Aquí tenemos a mi gran guardia Que está un poco dañada La voy a mandar contra esa Que creo que La dejará fina Y mi caballería De katanas La voy a hacer Un rodeo Por aquí voy a atacar A estos de aquí Se colocan No se colocan A tiempo No A tiempo no Lo malo De esto que es una carga En el bosque Y eso pues me quita Bastante Bastante Bonificación de carga ¿Vale? O sea no saldrán volando Como habéis visto No han salido volando Como cuando hacía una carga Con las otras unidades Por aquí avanzo Con mi Con mi caballería De katanas Y pillo Estas dos unidades Esas dos unidades Ya no están disparando A estos Shigaros Con espada larga Que se acercan ¿Vale? En cambio Ahora veréis Vamos a verlo Desde la perspectiva Del enemigo Mirad como están Colocados De espaldas Y ahí llega mi carga Con los A Shigaru Con espada larga Que tienen el ataque Mejorado Estos de aquí Van a ir a por A por esos de allá Que se están retirando Y aquí llega El grueso De mi ejército Ya Ha derrotado Ha derrotado al enemigo Ha derrotado al enemigo Porque ya Prácticamente Ya veis Por ahí arriba Como están Las cosas Aquí se huyen estos Dos de Shigaru Con espada larga Pero entran estos Samuráis Celestiales O sea que la fiesta No pare Tenemos un poco Como va Luchando Mi general Un poco más de cerca Un poco para que lo disfrutéis Ya que está Ya ganado Cámara cinematográfica Ahora Dos Una carga ya De mi compañero Y Victoria Victoria Ajustada Madre mía Pues si ha sido una paliza Esto En fin Ah por cierto Tengo que decir Que al final Solo fuimos Dos contra uno Ya que Por ahí Leyenda No llegó a disparar A este del medio Al blanco Pero bueno Sobraos Fuimos sobraos Al verillo Sin problema El se cargó El suyo Y después Para colocarse Pues se ve que No le dio Tiempo Y tampoco Nos hizo falta En fin Vamos a pasar A ver Los resultados De la batalla En fin Aquí lo tenemos La duración La duración De la batalla Ha sido De 11 minutos Y 4 segundos Victoria Para nuestro equipo Aquí tenemos A leyenda Con un despliegue De 1170 Unas pérdidas De 115 Y unos enemigos Asesinados De 1133 Albert 808 Con un despliegue De 1290 Unas pérdidas De 205 Y unos enemigos Asesinados De 766 Luego yo mismo Máscara Con un despliegue De 605 Unas pérdidas De 1015 Y unos enemigos Asesinados De 1215 Después en el equipo Perdedor Tenemos a Orange Con un despliegue De 1500 Unas pérdidas De 1284 Y enemigos Asesinados 133 Este debe ser Quien luchó Contra Contra Leyenda total El que corría Como un desesperado Sin disparar Hacia la muerte Porque no tiene Otro nombre Y luego Por allá Abajo Tenemos a Mythic 69 Con un despliegue De 1230 hombres Unas pérdidas De 949 Y enemigos Asesinados 421 Yo supongo Que este es el que Ha luchado Contra Contra Albert Vamos a pasar A Yo Joder El nombre raro Con un despliegue De 1170 Unas pérdidas De 907 Y Unos enemigos Asesinados De 691 Que son 700 Este debe ser El que ha luchado Contra mi Vamos a pasar A ver Los que más Han matado De cada ejército De mi ejército Ha sido esta Gran Guardia Con 159 Después Estos samuráis Con Yari Llamados Defensa Con un total De 147 Y luego La que abriría Esa veterana Con katana Con un total De 144 Vamos a pasar A ver Ahora El ejército Siguiente Bueno aquí Los héroes Con katana La verdad es que No han hecho Muy buen papel Con solo 12 enemigos Asesinados Pero también Tengo que decir Que también Servían Como para darle Moral A mi ejército Para mantenerlos Unidos Vamos a ver Los de Orange Que parece ser Que lo que más Ha matado Ha sido 27 Y Con estos Cuerpos de policía Y luego Pues la verdad Es que no Ha matado Mucho más El Mythic 69 Esta infantería Esta infantería De marina Con 90 Víctimas Después al ver Con estos marines Reales Con 178 La caballería La caballería De la warden Al shogunato También Con unos Enemigos Asesinados De 153 Aquí tenemos El cañón Con 20 Enemigos Asesinados La verdad es que No ha Triunfado mucho Y aquí El ejército De Albert Que parece ser Que Todos han matado Bastante bien Aunque no me extraña Con el kamikaze De enemigo Que le ha tocado En fin chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadme un like Si queréis ver más Suscribíos Hasta luego